Es algo ahora que necesito en mi vida A la endocha alucinada, ya lo he conseguido Ya esta, creo que ya sabe el que coño daba Yo lo que necesito es que vengas A dormir Si, ya van, ya van Ah, pues si se me había caído el dinero Ay, Dios mío Ha seguido transmitiendo un rato más y luego se ha caído Lo que pasa es que no se ha dicho que se te había caído Porque ya sabía yo que se te había caído ¿Qué cosa? No, no escucho nada Gente, salúdenla ¡Halo! Subo y me la encuentro con los cascos así en plan A ver que escucho ¡Avolen! 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 Que así te cuento No, son vegas estas de mí Así te cuento la historia de De cómo en mitad del servidor de roleplay Y del general digo Gente, tengo pareja Y textualmente dije Lo que te mande Que me ha golpeado Hay criaturas hostiles cerca Oye, que no puedo levantarme Ayuda Gente ¡Ayuda! Que bonita la casa Que no me puedo levantar A la F ¡No puedo! A dormir Me quedo fuera ¡Pero tío! Puta puerta tío Me da alegría Es... ¡Taita! ¡Ugh! Tengo la vida entera Creo que es la primera vez en estas dos horas Vale, vamos a por las cosas Bueno, cuenta A ver Pues... ¿Por qué esto brilla ahora? Porque este no... Porque está amaneciendo Tú no serás la más inteligente de esta casa, ¿verdad? O sea... O sea... ¿Por qué brilla? Porque está amaneciendo Yo te quiero así con tus cosas Algunas... Algunas cosas brillan cuando es de noche Y se apagan cuando es de día Mira, ahí me ha caído la puta boca Las cosas como son ¿Ah? Las cosas como son El ok Bueno, a ver Cuenta, cuenta Bueno, sí, perdón Que... Que me pierdo Eh... El caso está Que en mitad de... De una conversación De repente Eh... Dice... Dice... Dice el Eduard... No, pero es que... Es que Cero es un simple no sé qué Y digo, macho Mira, que me lo digas a mí Que yo cada... Cada dos por tres... Mira, tendréis... Tendréis que... Que verme según qué días Cuando... En sé qué contextos ¿Sabes? En esos... En esos momentos te lo compro Que me lo digas a mí Pero... Que se lo digas a Cero Que es posiblemente... El personaje... Que... Que más le cuesta Es decir... Cualquier cosa bonita... ¿Sabes? Y que... Como mucho... Lo que hace es... Rollo paterno... Me cago en la puta, tío Ve... Tengo a Chaposca, eh Uh... ¿Cómo se hace? Con Kitina Con Kitina Vale, está bien saberlo Pues... Pues claro... Ahí sí que salte, ¿sabes? No, no, no Sí, sí, no... Corre... Corre y corre mucho No, no sé... No sé qué coño es eso... Que... Que... Que vuela... Ah, no... Es un Alivellular... Pero no hemos dicho que eran Friends Me he caído al agua... No se pueden montar, ¿no? Sí Es que me he caído al agua, no Ah... Ah, vale... Eh... Se subía por aquí, creo Necesitas buscar un cofre Que te dé una montura Estás hablando de Ark, ¿verdad? No, estoy hablando de Minecraft Ah En Ark se puede craftear la montura Eso me da Me ha callado la boca Otra vez Por eso, ¿no? Por favor, eh... Deja de hablar el idioma de los factores Es que he jugado mucho Ark He jugado mucho Minecraft Yo te pongo el curso Mira, si no fuese Es que tienes un ordenador de mierda Te pasaría una key para jugar a esto, ¿vale? Con nosotros A lo mejor se puede jugar en gráficos bajos O sea, a lo mejor es una mierda jugarlo Pues puedo jugarlos A ver, si mi ordenador no se calienta Sobrecalientaría... Escúchame, su ordenador se sobrecalienta con Discord Vale ¿Pero tú qué tienes? ¿Hay un ordenador de estos de abuela o qué? Tiene el palo Vale, ahora la pregunta real es ¿Se puede subir por donde hemos...? Je, 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 je No se puede, vale Ehhh... Tenemos que volver a casa Shh, 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 shh Vale, tengo una pregunta Si le pego de hostias Hola, mariposa, eh Cumi Cumi Dime Por si maremos aquí Te quiero Jeh Salta tú primero Yo voy detrás Eh, 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 eh ¡Se puede! Vale, se hizo, se hizo No, de hambre Pero no pasa nada porque tengo mucho pa' comer Vamos a casa Casa, casa, casa Vamos a casita Vamos a casita Me iba a hacer unas vendas Pero el justo lo quitó Te madre, te madre, te madre No, 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 no Vamos pa' casa, vamos pa' casa Vamos pa' casa Vale, yo me voy a pegar con la livenula esto, eh Pero... Bueno Si me lo morí, tío, ya sabes que se lo hace Bueno, y... Y el caso es que, de repente, me dice eso Y... Y no se que venazo me dio, dije Vale, se... Se por donde van los tiros Es... Es el momento de decir en el general Gente, tengo una pareja maravillosa Por favor, dejen de decir esto Porque me están incomodando ya Te entiendo, gracias, buenas tardes ¿Sabes? Yo que soy hiper fácil de incomodar En este... En estos contextos ¿Sabes? A mí lo que... A mí lo que... A mí lo que me incomoda no es tal lo que se habla Si no es... ¿Qué? ¿Qué? No, que tengo a... Te... Tengo a esta mujer haciendo... Eh... Chambeando en otras cosas Me he quedado a modo... ¿Eh? ¿Para qué, wey? Sí, sí Es que... Viene a... A mi casa aún que tenga cosas que hacer, vale Es maravilloso Hace... Hace cosas mientras yo estoy en directo Y luego nos ponemos a ver una serie o algo Eso está bien, eso está bien Bueno... Sí, te seguí contando Sí, sí, tranqui Que... Yo esa parte la entiendo Pero más que nada por... Lo que ya te he dicho Que es como... Mmm... A mí lo que me molesta Es que se mencione... O sea... Las cosas... Hice... Como si fuesen... Oce... No sé si me he dado... Sí, mira... Yo... He hablado con una persona No voy a decir el nombre Pero vosotros sabéis perfectamente a quién me refiero Vale... Y... Y me dijo... Yo al principio lo estaba diciendo Todo a broma ¿Sabes? En plan... Como lo he hecho yo al principio también ¿Sabes? En plan... Jaja, no sé qué, no sé cuánto Y... Ya llega un momento en el que me estoy dando cuenta De que jaja no era broma ¿Sabes? Es que... Es que no lo voy a decir porque estoy en directo Pero... No, es que luego... Se lo dicen y... Luego nos cuentas el chisme bien y ya No, no sabes leer labios, gente Sí sé leer labios, pero... Que si es una palabra muy corta no se entiende Ayuda Lobo ¡Lobo! Voy... Perdón, le estaba diciendo algo al oído ¡Pero no cuentas el chisme sin nosotros! Pero... Pero si vosotros sois que lo habéis entendido, cabrones Es... Me falta encender la persona Oye, si me lo escribes acabo antes Pues también, es verdad Hay enemigos cerca, creo Pero... Me acerco aquí y... Te lo escribo ¿Esto es literalmente Ark? Eh... No, es literalmente Grounded ¿Literalmente Ark? Grounded Ark Grounded Ark Grounded Ark Papi, no peleen Gracias Gracias Sí, vale Sí te dedico Claro Ah, vale Claro O sea... Eh... Mira que era bien fácil, eh Ya, pero... Ya he hablado con otra persona De este mismo tema ¿Literalmente Ark? Sí... Sé con qué persona, de hecho A ver, te la escribo Bueno, escríbemela y te digo si sí o si no Jeje No, dime, tío Sí, sí, la madre de la poli Ah, que sí Sí ¿Ves? Es lógica también Sí, 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 sí No hay problema con la madre de la poli Eh... Literal O sea... Estaba en esa llamada Cuando dijiste ¡Por cierto! Al igual que un montón de gente del servidor ¿Eh? Me he perdido Pues... Que cuando tuviste esa charla, eh Estábamos todo el mundo en... En el Olo 1 Y dijiste en voz alta ¿Te llamo en privado? Ah... Ya Y me fui a hablar con ella en privado Muy secreto no fue No, no, no Pero no fue para hablar de eso Oye, ¿tienes fibra? Dame fibra por ti Eh... Tengo... De todo, creo Fibra, fibra, madera, madera, fibra, madera, madera, madera Creo Repito, creo Mira, de hecho sí Yo es que he recogido mucha fibra y no sé dónde ha quedado la fibra Sí Exacto Oh, Dios mío ¿Qué pasó? Eh... Han quitado, eh... El spam de puñetazos y el culatazo Eh... ¿Del cerdo? En saddle, sí ¿Se podía hacer? Joder Joder Casi se podía Yo es que no me... Es que no me enfrenta... No me he enfrentado a nadie cuerpo a cuerpo Y recuerdo la misión que fallamos Ah... Casi fallamos Vale, sí Bueno, pero es que yo estaba lejos, yo no me enteré de lo que pasó, ¿sabes? Yo me cargué... Yo me cargué a... A Jim Porque se puso en medio y le metí un tiraco Claro, esa... La... La... La parte de... La... La parte del tiro sí que lo sabía, pero yo pensaba eso, que fue fue amigo en ese aspecto Sí, fue amigo, sí, sí, fue sin querer, porque estaba disparando y justo estaba sumando la cabeza y claro, justo sumó la cabeza Una cosa llevó a la otra y le pegaste un tiro en la boca Eh... Te sentiste un poco Juan Carlos con su hermano Digo... Más o menos, sí Sí... Por cierto... Que conste... No, no, le digo... Le digo... Le digo... Le digo... ¿Qué? ¿Estás escuchando? Hago un... Un maravilloso anuncio de... Tú... Tú tweets, porque no me entro lo que dicen ellos No... Ah, joder, pues mira que he puesto el casco así, adrede, para que te enteres Pues no me entro... Si te echo, estoy sorda Y... Y no me es fácil que teniendo... Eh... Discord... Te metas Ah, es fácil de chamba Buen punto, dame dinero Exacto Eh, gente, esto es amor Me da... Me da dinero Sí, 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 en climavera Me... Aunque yo ya la tengo, pero que me antojan Mira que yo no la tengo simplemente porque... Eh... Lo tendría para... Un juego Yo no solo me la compré para Zelda Pues el... Pues ese es el juego Y me toque ahora papearme el otro O sea... El logo, el logo... Es que... Es que no me... No... Yo lo siento, eh, pero... No sé que tiene esa compañía, no me... No... No tienen cosas que a mí me interesan La verdad ¿Qué compañía? ¿De qué? ¿De qué? Eh... Nintendo en general No... No tienen nada que... De... De mi gusto, aparte de... Yo solo sé que últimamente la están cagando Yo solo sé que... Dale... Zelda... Si... O sea... Hostia... Calla... Ya la has desbloqueado el recuerdo Cagamos Anda que... Anda que nos ditraumita con eso Cagamos, mi gente Ya va a volver... Ya... Ya va a volver con el vídeo de 12 horas Uff... Uff... ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Espérate que se acaba de acordar él también O sea... Ahora se está arrepintiendo de... De... De bloquear ese recuerdo Hostia... Pero que... Eh... Pero que momento... Es que... Me imaginaba... A... Lobo modo... Eh... ¿Qué estará... ¿Qué... ¿Qué estará haciendo... Gira? Se mete en el directo... Yo... Dale... Mira... Eh... No voy a olvidar en mi vida... El... El directo de Valorant... Creo que fue... Todo el rato... Todo el rato de fondo... Todo el rato de fondo... Tenga... Cilda... Na... 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 Abre... O sea... Durante horas... Sí... Me gustaba las 12 horas... Tranquilamente... O sea... A mi instituto... Estuve nada a punto de meterme a puñetazos... ¿Cómo? Yo... Yo te quiero mucho... Pero como fueses exactamente igual... Lo entiendo... O sea... Pero con amor, eh... Y respeto y comprensión... Que incluso una vez dijeron... Te ponen música en clase... Y... Y... Que... Que hija de puta... O sea... Dijeron... Gente... Ponle música... Y tú dijiste... Yes... Dale... Dale... De acuerdo que sí se levantaron dos apegados... Y cómo sobreviv... Eso te iba a decir yo... Cómo sobreviviste... Llevo a estar yo presente... Me levanto yo también... No lo entiendo... Yo tengo... Yo tengo mi gente... Yo... Tengo... Tengo mi gente... Tengo mi gente... Y yo me levantaría... Con los contrarios... O sea... Ya veo lo que me quieres... No, eh... Yo te amo con locura... Sí, sí... Pero con locura... Uuuu... Tres prioridades... Pero... Pero mi cordura... Oye... ¿Sabes que todavía no he conseguido sacar la tecla? Ay... ¿Estás bien? Sigue atascada... La tecla... Me alegro... ¡Hala! ¡Hala! Fuera de mi... ¿Te imaginas? No, no, no... Hostias... No lo he conseguido sacar... Solamente necesito las llaves... Que... Que guapo... He terminado la casa... Mirad que mona... Voy... Literalmente... Acabo de salir del recinto... A ver... Hostia... Ojo... Que tenemos un... Duples... Literalmente... La casa... Que azota... Guau... A ver... Hostia... Te puedo hacer... Espérate... ¿Puedo hacer los carteles? ¿Tú? ¿Eh? Tenemos una casota... Necesito hacer... Necesito hacer una cosa... Te lo juro... Uy... Hola... ¿Cómo puedes hacer los carteles? ¿Cómo puedes hacer los carteles? Uy... ¿Dónde? No... En... Interactivo... Dónde hacen las camas... Y todo eso... ¿Cómo que interactivo? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Dónde pone interactivo? Pero... ¿Dónde pone interactivo? Eh... En la herramienta de construcción... ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Vale... Martillo... Joder... Te costaba mucho... Te costaba decir... Martillo... Sí... Ah... Bueno, claro... Interactivo... ¿Ves? Aquí sí que pone interactivo... Ah, claro... Yo no me equivocaba... Se equivocaban vuestro cerebro... Si tú lo dices... Vale... Voy a quitarlo de casota... Y a poner una cosa... Claro... Haberle leído mentes, tío... Que sois tocos o que... Jajaja... ¿Por qué presiento que... 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 Que tú y Kumi... Os vais a llevar jodidamente... Bien... Es un 2 contra 2... Puede... Puede ser... Es un 2 contra 2... Sí... Y después de lo que me has dicho... No planees que vaya a tu lado... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, gente... Se... 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 Se une a... Al Team Zelda... Dale, Zelda, dale... ¡Joder! 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 ... ¡Joder! 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 Dale... ¿Por qué no se escribe...? ¡¡No! No se ve... ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Llevo la grieta... Estos están esperando la grieta... Lleva... Dale... Jeje... Yo lo bailo, gente... No pasa nada... Jeje... ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve el qué? ¿Qué te pasa... ¿Ver qué? Que nos ves... Que nos ves... pero una cosa en la resistencia a qué se refiere con la resistencia es tu estamina no me maxeo la fuerza y la estamina el hoy se nota un montón el que la estamina mira estoy corriendo todo el rato cariño cómo has puesto lo del cartel con el este entonces y se recupera súper rápido y te desequipas el martillo y te sale firmar los firmas y con lo que creo que ponga firmar supongo si mira hola pero es que no sale pero 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 y hoy en el que voy el cartel todo lo has puesto ahí esto de aquí arriba no pero no será que está roberto para mí es un tablón no 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 no